En relación a la provincia de la capital federal, en lo que hace al modelo económico y político, hay similitudes, porque el neoliberalismo tiene representación política transversal. Sin ningún lugar a dudas, Scioli expresó en su momento parte importante de la década de los 90, y en el caso de Macri, sin ningún lugar a dudas, es el paradigma viviente en política de ese neoliberalismo que destruyó la nación. Y la ecuación, ajuste, ilegalidad y represión, es una ecuación que siempre se da en los marcos de ajuste. Esperemos que en la provincia de Buenos Aires se reflexione antes y nos lleguemos a esa situación. Ahora, lo cierto es que la represión vivida en capital federal es una consecuencia lógica de la preservación de los negocios, porque los negocios son antipopulares, más contra el pueblo, lo que hay que hacer es amedrentarlo y reprimirlo. Por eso hoy la respuesta es magnífica, de todo el arco de la militancia, por miles se cuentan cruzando la avenida de Mayo, repudiando la represión y al intento de volver del neoliberalismo a la Argentina.